Cuba siempre fue un obstáculo para Estados Unidos desde que llegó al poder Fidel Castro en 1959. Por un lado porque Cuba terminó confiscando todos los activos de propiedad estadounidense en la isla, desde los cultivos de caña de azúcar hasta las refinerías, bancos, hoteles y casinos. Y por otro lado porque la isla fomentaba movimientos desestabilizadores y violentos por toda América Latina, en un intento por propagar el comunismo y la ideología antiestadounidense. Incluso Cuba estableció programas de formación para entrenar a militares de izquierda de países latinoamericanos. Miles de personas de diferentes naciones recibieron formación ideológica y militar en Cuba, con el objetivo de fomentar una red de revolucionarios que pudieran liderar levantamientos y promover agendas socialistas en sus países de origen. Pero el momento más crítico de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos fue durante la llamada crisis de los misiles, situación que casi termina en una guerra nuclear. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron como superpotencias enfocadas en una lucha por el dominio mundial. Estados Unidos apoyaba al bloque capitalista mientras que la Unión Soviética defendía el comunismo. Cuba, bajo el liderazgo de Fidel Castro, se alineó con la Unión Soviética, convirtiéndose en un factor clave en los conflictos de esta Guerra Fría. La crisis de los misiles tuvo su origen cuando Estados Unidos, entre 1958 y 1959, desplegó misiles balísticos con ojivas nucleares en Italia y Turquía, países miembros de la OTAN. Estos misiles podían alcanzar ciudades como Moscú y la actual San Petersburgo. Además, Estados Unidos intentó derrocar al régimen de Castro mediante la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en 1961. Esto se dio como respuesta a la confiscación de los activos estadounidenses en la isla. En medio de estas tensiones entre Cuba y Estados Unidos, el líder soviético Nikita Khrushchev propuso a Cuba la instalación en la isla de misiles balísticos con ojivas nucleares, propuesta que finalmente Castro aceptó. El despliegue de los misiles se hizo en secreto, pero aviones espía estadounidenses capturaron pruebas fotográficas de los misiles soviéticos en Cuba. Albergar armas nucleares soviéticas tan cerca del estado de Florida en Estados Unidos fue una jugada de alto riesgo y estuvo a punto de desatar una guerra. Pero finalmente el presidente John F. Kennedy aceptó no invadir a Cuba y a retirar sus misiles de Europa. Y la Unión Soviética se comprometió a desmantelar sus misiles en Cuba. Todo esto ocurrió hace más de 60 años, pero ahora Cuba parece entrar de nuevo en la competencia por el dominio mundial. Pero esta vez la competencia es entre Estados Unidos y China. Según información del diario estadounidense The Wall Street Journal, China y Cuba han llegado a un acuerdo para que China establezca una estación espía en la isla. Una estación de este tipo a solo 160 kilómetros de Florida permitiría a los servicios de inteligencia chinos captar comunicaciones electrónicas en todo el sureste de Estados Unidos y vigilar el tráfico marítimo estadounidense. Funcionarios familiarizados con el tema afirmaron que China ha acordado pagar a Cuba varios miles de millones de dólares para permitirle construir la estación de vigilancia. Entonces China parece estar utilizando una similar estrategia de la Unión Soviética. Esto como respuesta a las actividades militares y de inteligencia cerca de China. Por ejemplo, es común que aviones militares estadounidenses sobrevuelen el mar de la China meridional y realicen labores de vigilancia electrónica. Además, para China es inaceptable que Estados Unidos venda armas a Taiwán, isla que China considera un territorio rebelde que pertenece al gigante asiático. Por su parte, para el régimen cubano, el acuerdo con China aportaría un dinero muy necesario. Como lo vimos en un video anterior del canal, Cuba está sufriendo una grave crisis económica y en 2022 registró un éxodo histórico de cubanos hacia Estados Unidos. De manera que Cuba puede aprovechar de nuevo su cercanía a Estados Unidos para aliarse con otra potencia y a cambio recibir apoyo económico y político. Después de todo, Cuba desde la década de 1950 ha necesitado apoyo de sus aliados ideológicos para subsistir. Durante varias décadas, la economía cubana se sostuvo gracias a los generosos subsidios y acuerdos comerciales con la Unión Soviética. De hecho, la dependencia de Cuba por estas subvenciones era tan alta que cuando se disolvió la Unión Soviética, el PIB cubano cayó más de un 30%. A partir de ese momento comenzó un declive económico conocido como periodo especial, donde la escasez de alimentos era algo del día a día. Y de nuevo, decenas de miles de cubanos huyeron hacia Estados Unidos. Años más tarde, el régimen cubano volvió a depender de un aliado. Esta vez se trataba de Venezuela. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, el país suramericano se convirtió en el principal aliado de Cuba. Venezuela suministraba petróleo subsidiado y otras ayudas a cambio de recibir, por ejemplo, asistencia de Cuba acerca de programas sociales para conservar la lealtad de los votantes. Estas ayudas terminaron con la crisis económica que comenzó a vivir Venezuela desde hace varios años. Y ahora el régimen cubano se está aliando de nuevo con una potencia rival de Estados Unidos, dando autorización para la construcción de esta base de espía en su territorio. Así que el dinero que pagaría China por la base parece ser el nuevo salvavidas que necesita la economía cubana. China consideró durante muchos años a Cuba con su gobierno comunista como un posible punto de entrada para ampliar su influencia en América Latina. Como segundo mayor importador mundial, China se ha convertido en un mercado crucial para las materias primas latinoamericanas como el petróleo, los minerales y los productos agrícolas. Además, con la nueva ruta de la seda, un proyecto masivo de infraestructuras alrededor del mundo ha extendido su alcance hasta América Latina. Las inversiones chinas se han dirigido a proyectos energéticos, infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y minería. De manera que China tiene, evidentemente, intereses económicos en la región. Pero el establecimiento de una base de espía en Cuba es intencionalmente provocativo para Estados Unidos y sirve como un indicador de las ambiciones de China globalmente. Con los misiles soviéticos ubicados en Cuba, la Unión Soviética logró que Estados Unidos retirara sus misiles de Europa. En este caso es poco probable que Estados Unidos abandone sus actividades militares en el mar del sur de China. Además, porque Estados Unidos tiene compromisos de proteger a sus múltiples aliados que van desde Japón hasta Australia. Con esta base de vigilancia en Cuba, China busca más bien dar una señal de que su lucha con Estados Unidos es global y que está dispuesto a operar en todo el mundo para defender y proteger sus intereses. De igual forma, no sería la primera vez que China intenta espiar las comunicaciones electrónicas de Estados Unidos. A principios de 2023, un presunto globo espía chino que transitó por Estados Unidos era capaz de recoger señales de inteligencia y se cree que transmitió información a China en tiempo real. La situación terminó con el globo siendo derribado por un avión estadounidense. En fin, por el momento es de esperar que China siga denunciando lo que considera una intrusión estadounidense por volar con aviones de vigilancia y navegar con buques de reconocimiento militar cerca de las costas chinas a través del estrecho de Taiwán y el mar de la China Meridional, zonas que China considera vitales para su seguridad. Pero es muy probable que Estados Unidos haga caso omiso a estas advertencias. Por eso, a China no le queda alternativa que mostrar sus intenciones, esta vez copiando tácticas de la Guerra Fría, instalando una estación de espionaje en Cuba, isla que se encuentra a solo 160 kilómetros de Estados Unidos. Así que los próximos años serán polémicos y conflictivos en cuanto a la geopolítica mundial. Por su parte, para el régimen cubano, el acuerdo con China aporta recursos económicos muy necesarios en una época de crisis, pero corre el riesgo de que Estados Unidos tome medidas y provoque un mayor aislamiento diplomático de la isla. Pero en tiempos difíciles, finalmente al gobierno cubano le importa de su permanencia en el poder y hará lo necesario para buscar ayuda de sus aliados, pues es de la única forma que históricamente su economía ha salido del estancamiento. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.